Algunas opciones no te aparecen en Instagram, pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar la opción invitar colaborador cuando no se muestra en Instagram. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es verificar que tengamos la última versión de Instagram. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy sencillo, nos vamos a dirigir a nuestra tienda virtual, en este caso sería App Store. Listo, ahora en la parte superior vamos a escribir la palabra Instagram. Listo, vamos a buscar y vamos a abrir la aplicación. Si aquí en lugar de la palabra abrir te aparece la palabra actualizar, pues vas a dar un clic ahí, vas a esperar a que se descargue la actualización. Luego de ello, pues vas a ingresar nuevamente a Instagram y vas a verificar si ya funciona la opción que dice invitar colaborador. Y si no lo hace, pues te recomiendo que elimines el caché. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es muy sencillo, simplemente tienes que dirigirte a la ruedita de configuraciones. Si tú tienes un teléfono Android, pues aquí te va a salir directamente la opción eliminar el caché. Pero en este caso nos vamos a dirigir a General, luego a Espacio en iPhone. Una vez aquí vamos a buscar la aplicación, en este caso Instagram, y nos van a salir dos opciones. De las cuales vamos a elegir la primera y al desinstalarla, pues vamos a borrar también el caché. No te preocupes si guardaste algún dato al momento de iniciar sesión, esto no se va a eliminar. Simplemente los archivos basura. Y luego que la descargas y la abras, pues ya vas a ver que la opción que te falta, es decir, invitar colaborador, pues va a estar ahí.